Música Así es la pareja Pablo Daniel Arriesgarse El que no arriesga no gana Dar el todo por el otro Música Un rabino que no tiene deudas No tiene proyectos Acá hay dos mil dólares Estarían faltando 148 mil No había alguien judío Para pedirle plata Que le diera un poquito de pudor Rematar un templo I can offer you 500 dólares Can you pay 1,000? Igual no hace falta que apeles a la culpa Al amor, a Aron Yo tengo que volver en seis meses a Taiwán ¿Por qué no venís conmigo? I am looking for a room I have a small one Ah, estoy en serio Música 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 They want to close the institution ¿Vos sabés lo que es tu mamá con Whatsapp? Mi amor, tres minutos veinte de audios ¿Tú es el chico al que no se le elevaba la jalá? No, un poco igual se me elevó O sea, quedó como una matzá dulce Sí A lo mejor nunca tengas tiempo para esta familia Hace falta un equipán de San Lorenzo Bien Aprende rápido Cuando entramos en Shabbat Entramos todos En una dimensión distinta Música 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 ¡Gracias!